Hola, hola gamers, aquí Quality Gamer de vuelta en The Last of Us Me tardé, yo creo lo mismo que Ellie y Joel se tardaron en llegar a la presa Pero bueno, aquí estamos No tengo mucho que decir al respecto Simplemente la vida a veces se cruza Pero, pues vamos a continuar Entonces creo que cagadamente acabo de encontrar el camino Oh, aguanto Venga Marlene Pues supongo que por aquí Eso, eso Yo me imagino ¡Woohoo! ¡Sí! Popos Oh, claro, podía construir cosas A ver, miren, podo Modo de escucha que nunca me ha servido de madres O velocidad de fabricación Bueno, pues vamos a hacer esto Y de acá me puedo hacer esto Muy importante Esta bien, una de estas Y pues por aquí Esperemos que esto sea suficiente, amiguitos Hola, niña Bueno, coño, aquí no hay ninguna tabla Tabla, tabla Nadamos Nadamos En el mar Ah, no En el mar En el mar Que hay que hacer Nada, nada Y encontrar la tabla Sin ahogarnos Ok, por si alguien quiere saberlo La tabla está en la choza En el techo Bien, Eli Necesito que Ya sé Que suba la maldita paleta What the fuck Con esta niña Sube entonces a la maldita paleta Estúpida Tú vas a tirar Lo que vas a hacer Yes, baby Nada como encontrar cinta adhesiva Cuando te tiene hambre Ok, pues según yo ya llegamos Según yo Quiero este mapita Quiero este mapita De la planta de energía La suya Haz lo que la dama dice Haz lo que esta arpía dice Sí Díganme que están perdidos No No ¿Hacia dónde? Son confiables ¿Conoces esta gente? ¿Lo conozco a él? Es mi hermano Es mi maldito hermano Tommy Maldito Tommy Maldita sea Maldito hola Maldito abrazo ¿Cómo estás hermanito? ¿Crees mi cuñado? Sí, me casé Pues tenemos mucho tiempo Así que Sí Sí, vengan chicos Tengo un poquito de galletas Un poquito de... Qué interesante Tengo algo para ti Está un poco borrosa Pero sigue siendo linda Es un story A ver quién gana primero Las descanteras Venga, próximo Tienes todo un grupo aquí Son buenos hombres Es inmune ¿Inmune a qué? Lo sé La he visto inhalar esporas Como para eliminar A varios hombres Y nada Pero no quitaré A esa chica De tus manos Así vas a pagarme ¿Pagarte? Por los malditos años Que cuidé de nosotros ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas De esos años ¿Qué es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas Cómo matar, verdad? El edificio Se olvidó Cómo dispara Ay no Te estoy usando La más cañona Quítate, estúpido Crap Estás atrapado Iremos para allá Solo quédate Nada, está para mi atrapado No, no, no Escóndete ¿Qué viene? Fuente No Oh, I'm dying Me muero No, me haces No, me haces Pero mi mano Okay Okay, okay What are you, bitches? Oh, what the fuck Okay Okay, me falta uno Ah, pero me están muriendo Sí, sí Estoy bien Sí, sí, sí Venían de todos lados Luego María dijo Tenemos que correr Entonces atravesamos las mesas Y un tipo enorme Entró con una escopeta ¿A qué se debe todo esto? Es tu color ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después Joel ¿Qué, qué pasa? Esa niña tuya Tomó a uno de los caballos Y se largó Maldición ¿Hacia dónde? Vamos Acabo de verla salir a caballo Regresa adentro Acabo de verla salir a caballo Bien Ten cuidado Venga Yeah Allí Sí Oh, ya me perdí Mira, junto al rancho Es nuestro caballo Tiene que estar aquí Ellie Yeah, I don't like this ¡Elly! ¡Estoy aquí! ¡Estoy pasando! ¡Hello, Ellie! ¿Esto es por lo único que se preocupaban? Chicos Pelis ¿Decidir qué camisa iba con qué pollera? ¿Pollera? Arriba ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? ¡No puedo infectarme! ¡Puedo quedarme sola! ¡Cuántos momentos de peligro tuvimos! ¡Ah, no! ¡Sam era el de que nos ha ido bien hasta ahora! ¡Y ahora te irá aún mejor! No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara ¡Elly! Yo No te atrevas Por terreno peligroso No eres mi hija Y sé bien que no soy tu padre Y seguiremos nuestros propios caminos Estén alertas No estamos solos No, pues, pues, gracias por ayudarme, ¿eh? En verdad, la presión chingo, cabrones I mean, like, what kind of bullshit of a friend you are Culeos Ok, ok, exagere, exagere Aquí sí Digo, nadie me está ayudando Mis amigos no It happens Pues lo parece ¿Necesitas una mano? Lo tengo ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos Universidad del Este de Colorado Eli baja del caballo Devuélveselo a Tommy Me quedaré con este amigo, si te parece No me hagas repetir las cosas ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco Está bien Adiós, hermanito Vamos Si esto fuera Red Redemption Yo te daría iría a mi caballo en chinga ¿Crees que hay otras personas de mi edad? No me acuerdo Parecen ser corredores Quédate con el caballo Iré a ver qué pasa ¿Estás seguro? Sí, no quiero que se escape Oh, 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 oh Oh, 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 no I'm dying I'm dying Fuck Quédense putas Ay, wrong, bitch I'm gonna sing, bitch Ok Ok I'm just not gonna do it Muévete Muévete Estorbo Justo allí Maldita sea Mapa A ver, espera A ver, espera I'm gonna do one Nunca he usado los mapas Así que I'm gonna start that now Ok Vale Pues gamer Solo queda una cosa por hacer Y es esta How, man? ¿Cómo que eso sucedió? No, no, no. ¿Qué es eso? Esto no es bien. No, no. No, no. Mierda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok. Vaya, vaya. Lo hice muy bien. La verdad. Y conseguí lo que necesitaba conseguir para... Ah, claro, ok. Uff, ok. Quién sabe qué va a pasar. Ay, qué miedo. Vamos. ¿Por qué ha infectado cerca del laboratorio? Vi los usaba como un tipo de defensa. Quizás están haciendo lo mismo. Sí, puedo ver eso. Sí, vamos. ¿Has estado en una de esas? ¿Qué, una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Ah... Tuve a Sara cuando era muy joven. ¿Estabas casado? Por un tiempo. Bien. ¿Muchos? Muchos. Acá. ¡Vamos! ¡Hey! ¿Qué tal por allí? Sí, eso parece una entrada. Bueno. No sé qué es el caballo, ¿no? ¡Bien! ¡Vamos! Bien, no es lo que tenía en mente pero funcionará. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a dejarlo, gamers! No, no sé, en el siguiente video.